calle 84 por 45 de petroleras mire usted este vehículo al parecer corto circuito en unos instantes a pesar de que los vecinos salieron con cubeta en mano se fue se fue por completo mire usted en minutos y así quedó el patrimonio de un joven que por fortuna no pasó más de un susto pero mire usted en qué condiciones quedó su auto repetimos calle 45 con 84 de petroleras y y y y y y y Gracias por ver el video